Amigos continuamos con ustedes aquí con el compañero Hugo Molina de Autoresuelve que lo recuerdo lo pueden ver todos los días a las 6 de la tarde en vivo aquí estará él con Cubi esperando sus llamadas y sus mensajes para atender todos los asuntos relacionados con la industria del automóvil hoy es martes de mantenimiento hoy es línea abierta a Javier está hoy hoy es línea abierta así que va a ser todo el programa para ellos importante a las 6 de la tarde en vivo como de costumbre de 6 a 7 claro aquí en Tiba TV no en el canal de la Mona aquí donde se produce en Puerto Rico para Puerto Rico con mucha orientación para todos ustedes y para nosotros yo he aprendido viendo Autoresuelve un montón es más todo lo que puedo decir que sea automóvil lo he aprendido en Autoresuelve nunca me había ocupado de esas cosas ahora le quiero dar los buenos días al amigo Jack recurrente nuestro aquí a Andrew Foti de Imperial Home Products buenos días buenos días ¿cómo está usted hoy? muy bien muy bien tempranito en la mañana aquí aquí vamos a hablar con el señor Foti sobre salud bueno aquí todo lo que hablamos de salud lo que estamos hablando con Hugo ahora y los automóviles es la salud del automóvil y la tuya también porque si no lo manejas y lo mantienes bien la úlcera va a ser tuya no del automóvil cuando tenga los problemas ¿de qué vamos a estar hablando hoy? vamos a estar hablando de los productos que ustedes tienen para purificar agua ¿qué tenemos disponible? bueno hablamos el último vez del terminator que es un suavizador que da para toda la casa esto es correcto es un equipo que economiza jabón para lavar, protege sus equipos, es un agua que se puede tomar, ahí se evita el costo de agua embotellada y las ropas duran un 30% más cuando usa agua suavizada tiene muchos beneficios pero nosotros tenemos la combinación que en la edición del suavizador también tenemos un reverse osmosis tenemos tres sistemas diferentes para reverse osmosis y también tenemos destilador de agua que el destilador es algo que hemos vendido por muchos años aquí y alguna gente tiene miedo porque gasta electricidad pero gasta electricidad pero tiene una seguridad que el agua que va a estar tomando es el puro es bien importante que le prestemos la atención al agua si usted se pone a analizar ahora mismo prácticamente todo lo que usted hace en su casa para comer utilice el agua o sea si va a ser vegetales pues para lavarlo si va a ser lo que vaya a ser el agua siempre de una manera directa o indirecta está envuelta y nosotros hay veces que somos lo que dicen en inglés penny wise dollar food por no invertir un centavo perdemos un dólar y en este caso pues yo le diría por no tomar las precauciones correctas con nuestra salud tenemos que pagar las consecuencias con nuestra salud que después no es fácil recuperar y hay veces que es imposible la salud perdida y el agua es uno de los ingredientes básicos que está con nosotros todo el tiempo para el café, para el jugo, para todas las cosas para todo, el suavizador que hablamos la semana pasada del agua que me acabas de decir ahora que se instala y cubre la casa completa incluyendo el agua que te toma hecho de acero inoxidable y ese equipo tiene carbón impregnado con plata que purifica el agua una vez y eso deja el software, agua suave es bien distinto, yo no sé si han tenido la oportunidad tú lo has tenido de bañarte con agua suave que la sensación es bien distinta uno piensa que todavía tiene jabón en su piel y no es el jabón, es que el piel se pone más suave y entonces no tiene que usar tanto detergente, shampoo, cosas para mantener su piel suave la primera vez que uno lo prueba, yo me acuerdo cuando yo lo hice, fue que estaba en la Florida en el caso de un familiar mío y tenía ese sistema y yo me bañé y yo decía pero que me pasa este jabón no se me va y es que uno queda bien 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 suave la costumbre es un efecto bien bueno y el natural el detergente o jabón muchas veces se tapa los poros y ahí se siente que está limpia pero no está limpia está limpia cuando está suave Andrew me han estado preguntando mucho a las personas que me encuentro en la calle sobre el sistema de conectarle a la máquina de lavar ropa el cual no usas detergente lavar la ropa en la mitad del tiempo mantienes la calidad de la ropa todo esto que estoy mencionando son economías que tiene uno porque si la lavas en la mitad del tiempo pues menos electricidad si te mantiene la calidad de la ropa pues la ropa te va a durar más no tienes que estar invirtiendo en ropa continuamente creo que para secarla también es más fácil háblame otra vez un poquito de ese sistema porque me han preguntado muchísimo y ese sistema ha sido un éxito la gente, los clientes que han comprado están bien contentos porque ahí tienen la economía de jabón está esterilizando las ropas así cuando sale de lavadora si no lo echan en el secador enseguida no coge mal olor porque están esterilizados el ozono que lo usa para lavar es tres mil veces más potente que el cloro y así estamos lavando con oxígeno activado y cuando termina de lavar en 20 minutos eso se cambia a oxígeno el ozono regresa a oxígeno y su ropa no tiene detergente que puede dar alergia puede causar picor o alguna enfermedad de la piel estaba pensando en eso bien importante ya mi hija no está aquí está viviendo en Estados Unidos pero si estuviera aquí que tiene los gemelitos yo le hubiese puesto un sistema de eso porque ella siempre era siempre me ha dicho papi tengo que ver que detergente cojo que no tenga cosas que me le puedan afectar a los nenes el olor marca 20 20 una ciencia para ver que comprar el ambiente también el ambiente está protegiendo al ambiente porque no está echando esos químicos ahí al agua pero entonces es todo un análisis este ¿qué detergente voy a comprar para estar segura de que no me le causa daño a la piel de los gemelos etcétera etcétera con un sistema como este te rastres eso ya está establecido no es que te lo rastres es que te está garantizando que tienes calidad aquí hay otra cosa que tienes que tomar en consideración también que cuando tú compraste esa lavadora no hay una lavadora que cuesta menos de 1500 dólares hoy en día buena por lo tanto este piensa en la larga vida de ella porque en la mayoría de los casos se empiezan a podrir de adentro para afuera se llenan de oxidación cuando vienen las sacas para limpiarla está todo eso pegado que es óxido sin embargo si tienes un equipo que filtra o mantiene el agua antes de que llegue al proceso de lavar la lavadora te va a durar más definitivamente definitivamente estamos hablando de la salud de dos puntos de vista la física y la económica económica que esa es la que da el picor esos son equipos que pagan solo el Ionic Laundry con la economía de detergente y blanqueador y suavizador se paga solo un año un año y medio ya está paga igual que el suavizador la economía también está ahí cualquier equipo de agua tú estás economizando el agua embotellada estás economizando detergente estás economizando también el gasto de todo su equipo el calentador en su casa que se tapa con la dureza todas esas cosas son algo que hay que hay que ver una inversión para proteger su casa pero más todavía proteger su salud eso le iba a decir Andrew que es una inversión que estamos haciendo para proteger nuestra salud yo sé que la economía es bien importante gastar menos en energía ¿verdad? que nos pongamos esa ropa y el olor sea bien rico que no te tenga que oler a un detergente en particular hay veces que son bien desagradables pues no es bien que vuelan pero oler a bebé como le dicen hay uno que hay Jesus Christ no me acuerdo el nombre pero aroma como si fuera de bebé tu olor todo el día tu ropa así es un poco incómodo que es una inversión que estamos haciendo en nuestra salud que es lo importante que esa es la que no se recupera que esa es la que nos corresponde a nosotros cuidar por eso es bien importante mencionaste cuando comenzaste a hablar sobre los filtros de agua y mencionaste algo de la electricidad bueno electricidad un destilador es el equipo más seguro porque hierve el agua lo condensa y entonces está solamente usando el vapor dejando todo las impurezas atrás eso básicamente gasta tres kilovatios por galón que no es mucho es menos de lo que cuesta un galón de agua empotellada y lo tiene en su casa si la gente no quiere eso tiene la opción del Reverse Asmosis que también hace un trabajo excelente dejándote de una calidad de 99.9% pura agua porque hoy en día hay tantas cosas en el agua que no se ve no tiene sabor no tiene olor el el Cryptosporidium es un que entra en el agua cuando hay mucha lluvia hemos tenido mucha lluvia y vamos a tener en los próximos días y en Milwaukee 300.000 personas se enfermaron por eso Cryptosporidium puede estar uno o dos en un vaso de agua y uno no se da cuenta eso necesita tener purificación de sacarlo los acueductos hacen un buen trabajo echen cloro para tratar de matar la bacteria pero cuando hay orgánicos hay un matas lo que sea ahí adentro forma trajele metanos que ya están probados de causar cáncer y por más químicos que echen no van necesariamente a a eliminar todo lo que viene por las tuberías y nos ponemos a hablar sobre eso vamos a una pausa amigos y regresamos con ustedes en breve good morning to you good morning to you this will be a very special day